aquí mira aquí tengo la base de la cama aquí está la cabecera esta es la parte de atrás todos son los refuerzos de rosa morada que se le pusieron a la parota allá está la otra cabecera y esto daba la base de la cama la otra base ya la tengo lista